Y ahora si empezó la cosa seria esta noche, señoras y señores La historia del circo, un circo muy oscuro De misterio de la sombra Bajo la carpa del circo de la sombra Corre en redondo un caballo al galope Y en su espalda un hombre orgulloso y de pie Se queda fijo como una estatua en equilibrio En el circo de la sombra Y atrás se esconde una caseta de obra Y sobre la puerta luce un cráneo de cabra Y adentro el director, el gordo, está contando todos los billetes del día del circo A lo lejos se puede escuchar el canto del arepista Y sobre el techo del mar, antes de ir a limpiar la pista Y en la cocina recalentando unos pratos La dueña tiene menos dientes que dedos Y el humo que sale de su olla de presión Se mezcla el de su cigarro No se sabe que en el circo Donde fue amar a la artista Solo se halló su instrumento Nadie ve que falta una cuerda Sombra 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 ¿Cuánto más está bajo la carpa? Circo, circo ¡Vamos! Me voy a escapar Cuando quiero dormir en la caravana Circo, circo Me voy a escapar Aguanto más estar bajo la caja Circo, circo Me voy a escapar Cuando quiero dormir en la caravana Circo, circo Me voy a escapar Aguanto más estar bajo la caja Circo, circo Me voy a escapar Cuando quiero dormir en la caravana Circo, circo Circo, circo Circo, circo ¡Vui! Me voy a escapar ¡Vamos! Me voy a escapar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video